Un nuevo cierre total del puente del corregimiento de Bolombolo, que irá desde el 15 de septiembre hasta el 4 de octubre, vuelve a generar inconformidad en el gremio transportador. Estamos jodidos porque es que la verdad, las vueltas son muy largas, son muy muy largas y siempre son complicadas porque se alarga más el tiempo de transporte, tanto en ida como en regreso. Esto va a implicar para el usuario un poco más de demora en la llegada a la ciudad de Medellín, debido a que nos toca dar la vuelta por la pintada, por Puente Iglesias y es un poco más demorado, unos 30 a 40 minutos más de tiempo nos lleva esto. La Concepción Vial del Pacífico ha manifestado que la suspensión de la movilidad por este importante corredor vial se hará para realizar reparaciones sobre la sección del tablero del puente, una intervención que no es definitiva y terminará afectando a la población del suroeste, principalmente a los cafeteros. Por ese puente tienen que pasar nuestros recolectores, este no era el momento para hacer esta intervención, han tenido más de un año o año y medio con este puente con dificultades y no le han hecho el mantenimiento necesario. Hasta ahora parece que las intervenciones seguirán siendo pañitos de agua tibia, por obvias razones seguirán causando afectaciones en la movilidad, la seguridad y por supuesto el bolsillo. No, los arreglos que se hacen siempre son parciales porque miren que sigue la restricción para tipos de carga 3, 4 y 5, lo cual indica que el arreglo nunca es definitivo. Sí, sí, una solución definitiva, no tanto para nosotros y no para los camiones mucho más grandes que ya llevan mucho más tiempo dando la vuelta por Freonia o dando la vuelta por Santa Fe, yendo por un caiseo que es una carretera tan mala. Finalizadas las obras, se mantendrán las restricciones para el tránsito de vehículos de carga categoría 3, 4 y 5.